Hola, hoy es viernes 20 de septiembre y pues hoy nos encargaremos como de hacer una especie de agenda de lo más importante que va a pasar el fin de semana. El partido que de pronto a mucha gente le llama la atención es el Manchester City y Manchester United que se jugarán el Itihad Stadium, la cancha del City. Llegan los dos equipos con 7 puntos, dos escuelas nuevas, Pellegrini por el lado del City y Mois o Moyes como lo quieran decir en el United. Rooney puede convertirse en el máximo goleador de esta clase de clásicos, en 19 partidos ha marcado 10 goles, busca esa marca, Agüero puede llegar a 50 goles con la camiseta del City. Es un partido que tiene muchos atractivos pero independiente de lo que se mueve o se ha dado históricamente en el fútbol inglés. Hay una anécdota para contar, el Old Trafford, el estadio del Manchester United fue bombardeado o destruido durante la segunda guerra mundial por los alemanes. Pues bien, Main Road, la antigua cancha del City sirvió durante algún tiempo para que el United fuese local en este estadio. Algo para contar de un clásico que en teoría muchos han dicho del fútbol inglés que es violento y tal. Pues bueno, este gesto demuestra que hay cierta hermandad entre el City y el United que el domingo sobre las 10 de la mañana jugarán este clásico. Un partido muy intenso en los últimos tiempos, sobre todo por la llegada de capital de los árabes al City que le ha permitido invertir más de 380 millones de euros a lo largo del último tiempo. En Italia jugarán Roma y Lazio también el domingo con un antecedente bastante particular. La única vez que se enfrentaron por la definición de un título fue el 26 de mayo pasado. Ganó la Lazio 1 por 0 a la Roma. Hoy llega a la Roma como líder o co-líder del Calcio al lado del Napoli con 9 puntos. La Lazio tiene 6 y con la renovación de su máximo icono histórico Francesco Totti. Este es un partido que además de fútbol tiene algo de tinte político porque la gente de la Lazio es reconocida por su afición. Los ultras son nazis y pues generalmente los partidos van en contra de los judíos y tienen cánticos en contra de los jugadores negros. Paradójicamente hoy hacen parte de la nómina de dos o tres jugadores negros de la Lazio. Le iba muy mal a los jugadores negros de la Roma en algún tiempo. Incluso Polins cuando jugó para la Lazio, el jugador inglés decidió regalarle la camiseta a los hinchas de su equipo. Pues bien, Polins es negro, el jugador inglés es volante de marca que pasó por Liverpool. Ya retirado y pues bien, los hinchas de la Lazio decidieron retornarle la camiseta porque pues era jugador negro y los hinchas de la Lazio no podían tener una camiseta de un jugador negro, lo que hay que ver. Para Colombia es muy importante el partido del domingo a las dos de la tarde. Lo verán por ESPN el de Paris Saint Germain en Mónaco. Mónaco llega con 13 puntos el Paris Saint Germain con 11. Ha dicho Falcao que no es un enfrentamiento contra Zlatan Ibrahimovic y Edinson Cavani en un duelo de nueve veces que han planteado en la prensa francesa, sino que su gran duelo es con Thiago Silva, el zaguero central, capitán de la selección brasileña y que también es el capitán del Paris Saint Germain. Este es el partido más importante de la liga francesa. También se jugará un par de partidos con mucha importancia en Europa, que será el Milan-Nápoli. Ahí va a estar seguramente Camilo Zúñiga y Pablo Armero, esperando su oportunidad, Iván Zapata en el Napoli. Y del otro lado, Cristian Zapata, que durante la semana fue protagonista en la victoria del Milan. Dos, posteriormente el Celtic por la Liga de Campeones de Europa. Y en Alemania, hay que seguirle la huella sin duda alguna, al Bayern Munich, del señor Guardiola, que visitaron un campo difícil, el campo del Schalke 04 en Gelser Kinschen. El equipo que tiene en el ataque a la foquita Farfani, que tiene particularmente, hablábamos del Milan, al exjugador del Milan, Kevin Prince-Waten. También el Ganes nacido en Alemania, que llegó para esta campaña al equipo azul de Alemania. Eso por la Bundesliga, el Schalke 04 Bayern Munich. Y también el fin de semana jugarán un clásico que se va a perder en el fútbol argentino, que es Estudiantes ante Gimnasia. Es un clásico de muchísimo color. Se jugará en el Estadio Único por esta disposición del gobierno argentino. No habrá hinchas visitantes en todo el Estadio Único de La Plata, que es donde se jugó el partido inaugural de la Copa América entre Argentina y Bolivia, donde también tocó YouTube, como decían en Argentina, dio su recital, pues bien recibirá este partido, que tiene en el banco del visitante a Pedro Troglio, aquel jugador de la selección argentina, un ícono histórico, en Estudiantes de La Plata y quien, paradójicamente, era el entrenador de aquel gimnasio que cayó 7 por 0 en el año 2006 ante Estudiantes. En Estudiantes estaría Juan Sebastián Verón, que viene arrastrando problemas físicos después de su regreso. Y en gimnasia se espera que participe José Erick Correa, que entre semana le dio el gol de la victoria al equipo azul y blanco ante Colón de Santa Fe en su primera anotación en el fútbol argentino después de su paso por la MLS y por el Boyacá, chico. Y para cerrar, una carrera muy, muy, muy divertida, la de la Fórmula 1 este fin de semana en Singapur, una carrera completamente nocturna, en la que seguramente se estirará la ventaja de Sebastián Vettel sobre Fernando Alonso. Alonso tiene mucho talento, pero poco carro. Vettel tiene mucho talento y mucho carro, entonces está completamente definido. 222 puntos para el alemán, 169 para el español, 53 de diferencia. Dos carreras, eso parece estar definido. Cuando faltan Corea, Japón, India y Abu Dhabi en Asia, parece que antes de que el campeonato llegue a América para correr en Estados Unidos y Brasil, eso estará definido. Eso es por el fin de semana. Una más, el clásico 275 entre Millonarios y Santa Fe, mañana a las 5 de la tarde, el segundo y el tercero del campeonato colombiano, con el antecedente del 0x0 de la semana anterior. De los dos lados prometen un poco más de fútbol del que se vio el domingo pasado en el campeón. Hasta la próxima, esto es www.noticias1.com, mi Twitter, arroba paulosecortes. Chau.